Hoy te voy a decir cómo puedes quitarle lo baboso a tus nopales al cocerlos. Hay dos formas de quitarle lo baboso. Una es, y este tip me lo pasó mi cuñada, es introduciendo una cuchara en el momento de la cocción. La otra manera de cocerlos y que no nos queden babosos, ahorita te la voy a decir. Vamos, yo estoy picando mis nopalitos ahorita porque se me antojó una ensalada de nopales. A mí casi la carne no, no es que no me guste, pero no, no se me antoja casi. Aparte de que no me cae bien al estómago. Este, y pues prefiero unos ricos y suculentos nopalitos. Voy a prender la parrilla ya aquí para que se vaya calentando, previamente se vaya calentando. ¿Verdad? Y tener ya listos nuestros nopalitos. Aquí ya acabé, yo ya había empezado a picar mis nopales. Aquí le agregué tres sacos y un cuartito de cebolla, pero se los voy a sacar porque los voy a lavar. Bueno, pues aquí ya vamos a poner. Vamos a preparar ya nuestros nopalitos. Voy a agregarle el sofrito. Que piqué. Piqué un tomate entero. Un cuarto de cebolla. Menos de un cuarto de cebolla y unas rajaditas de cebolla nada más porque a mí no me gusta tanto la cebolla. Vamos a agregarle limón. Y esto para que corta la cebolla. Vamos a agregar. Y también le puse un chile serrano. Ya nada más es cuestión de esperar a que el limón curta la cebolla. Y listos para comer. Disculpen, es que me entró una llamada. Bueno, aquí ya escurrimos nuestros nopalitos. Lo que vamos a hacer es... No les vamos a agregar agua. Los vamos a dejar que se cosan en su propio jugo o su propia baba que va a soltar. Y pues, lo que vamos a hacer es... Le vamos a agregar los tres ajitos. Y lo vamos a sazonar con poquita sal. Y lo único que vamos a hacer va a ser... Los vamos a tapar. Así lo vamos a dejar. Los vamos a tapar. Y vamos a esperar a que empiecen a soltar su propia baba. Y verán cómo van a quedar. Miren, si pueden apreciar. Tan solo los acabo de poner. Había pausado el video para darle tiempo a que soltaran su babita. Pero si pueden ustedes ver aquí, miren, ya está saliendo la babita. Ya está saliendo el jugo. Y miren, qué rápido. Y no tienen agua. Miren, miren, miren la cantidad de baba que acaba de soltar. Y escaso los acabo de poner nada. No tienen ni cinco minutos que los puse. Los voy a revolver. Y miren, toda la agüita, todo el juguito que ellos mismos soltaron. Miren, miren. Y en ese mismo jugo, en su mismo jugo, en su misma baba, se van a coser. Vamos a taparlos para que continúen sacando esa baba. Esa babita para que se sigan terminando de coser. Quiero que vean que miren, miren todo su jugo que ha soltado los nopales. Todo el juguito que han soltado. Y en ese mismo jugo, miren, yo no le agregué nadita, nadita, nadita de agua. Se están cosiendo en su propio jugo, en su propia baba. Aquí los voy a dejar todavía un ratito más. Debemos esperar hasta que la baba se consuma por completo. Vamos a taparlos. Pues vean, ya nuestros nopalitos casi están. Ya casi se ha reducido por completo la baba en la que se cocieron en su propio jugo. Miren. En este punto ya los podemos sacar si queremos, ¿verdad? Y nada más es de llevarlos a escurrir. Pero yo los voy a dejar hasta que se les consuma bien la babita. Me sorprendería es de los jardín. Si no me vị a mostrar. Tenía tonalidad. Mira. Sano. Son. Son. Son.